¡Hágale! Ahí cada quien tiene en la vida su cuarto dios que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante. Es un momento de buena suerte que uno lo adora, es mi momento que se me estrella y voy pa'lante. Y por eso yo soy como soy. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Ay, yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mí. Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor. Si siembro una semilla, nace. Si canto una canción, la pego. Yo soy la calidad, la clase. Yo soy la novedad si llego. Ay, si Dios me puso como un ejemplo para triunfar. Esa es mi estrella que fue el camino para llegar. Y por eso yo soy como soy. El amigo de siempre es pa' ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo le río a la vida, le río al amor, le río a mis venas. Ay, yo me. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Ay, yo me. Ay, yo me. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Ay, yo te lo hago dos cara a la vida, yo sé que en el triunfo hay dolor. Que se pase para estar uno montado en una hamaca Y me cese con la pierna derecha Zaz 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 Pero con un guayacán de esos bravos Y ahora Víndela a todos los silvestristas que están indesesperados Porque eso es del pase El pase más famoso del vallenato en este momento se llama El pase del Cheveroski Si señor Y con esta pinta vaina me salió lo que yo quería decir Me faltan son las gafas y la bicicleta Si o no La bicicleta Unas gafas en pantalones de tavo Si me entiendes, faltan las gafas Y tal, y el pelado bien Quien lo creyera El viejo silver en Nueva York ¡Vaya! 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 Zona No hay una cicla por ahí, pa' volver tú un circo ¡Y se reancha una bulla! ¡Vaya! ¡Vaya! Y en el camino nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria Con puña y letra, con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esa nota sublime que canta y que sueña un querer Y no importa si es lunes, si es martes, yo sé lo que quiero tener Y yo soy esa abeja del campo que siempre persigue una flor Que cultiva la miel en su canto pa' darle comer a su amor Si siempre una semilla nace, si canto una canción la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella que va en camino para llegar Y por eso yo soy como soy El amigo de siempre es pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa y dolor Que llame Que llame Que llame Que llame Que llame Que llame Do Du Du Du